Se acerca el evento más importante de Olimpiadas Especiales. 850 atletas del país en competencia para clasificar los Juegos Mundiales Los Ángeles 2015. Mi nombre es Hassan Sogay, soy atleta de Olimpiadas Especiales. Mi nombre es Karen. Mi nombre es Tera. ¡Voy el codo! ¡Que voy a ganar! Apóyenos en los Juegos Nacionales Unificados de Olimpiadas Especiales. Te invitamos a formar parte de este gran acontecimiento.